Miren esta belleza. Este es en nuestro cuarto. Esto era lo que le hacía falta. Ay, me encanta. Gracias. Eres la mejor. O sea, de verdad, te pasas. Gracias a ti. Bueno, hicimos lo que tú quisiste desde el comienzo con tu esposa hasta que está la familia completita aquí. Es espectacular. Es una historia, exacto. Ahí estábamos comprometidos. Ahí nos casamos. Aquí estábamos esperando a Luna. Aquí estábamos esperando a Sky. Y aquí estamos todos junticos. La historia de nuestra vida. Así es. Y aquí estábamos.